Está en la línea Hernán Gómez, él es coordinador de asesores de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Con APRED, Hernán, buenas noches. Olivia, bueno, no siento estar en la línea y no en el estudio, como te lo había prometido, el tráfico y la lluvia de esta ciudad me ha dejado en medio del periférico, pero estoy a tus órdenes. Bueno, pues lo bueno es que podemos conversar de cualquier manera. Hernán, pues con APRED fijó una postura muy clara de cara a estas protestas que vimos el fin de semana. Así es, Olivia, muy clara, es un posicionamiento del CONAPRED y de su propia asamblea consultiva, en la cual están representados varios expertos académicos, intelectuales, integrantes de la sociedad civil. Y ahí, pues básicamente lo que planteamos es que, digamos, que en términos jurídicos, el tema de matrimonio igualitario está agotado. La Suprema Corte de Justicia emitió ya, digamos, un fallo que sentó jurisprudencia en 2015, donde está claro que no hay un modelo de familia ideal, que hay diversos tipos de familia y que todos deben ser protegidos por el Estado. Además, creo que las propias cifras de Inegi nos muestran que no hay, ciertamente no hay un solo modelo de familia. Incluso la familia nuclear tradicional, como se la conoce y como se defiende, digamos, en estas protestas que vimos el fin de semana, son solamente, fíjate, Olivia, 40.7%, según datos de Inegi, es el modelo, digamos, de padres con hijos del mismo matrimonio. Después tenemos en Unión Libre más del 16% de las familias, tenemos personas que viven solas, que son cerca del 9%, tenemos hogares con una jefa de familia sola, 16,3% o con un jefe solo de familia, que son cerca de 4,4% y desde luego parejas homoparentales, lesbo-maternales, todas deben ser protegidas por el Estado. No hay unas familias que importen más que otras o que tengan menos derechos que otras. No podríamos, por ejemplo, Olivia, decirle a una mujer soltera que lleva a cabo las tareas del hogar, que vive para mantener a sus hijos e hijas, que no forman parte de una familia, ni que tiene menos derechos, tampoco podríamos decírselo a una pareja que está en Unión Libre. No podríamos, digamos, negarles el carácter que tienen de familia, Olivia. Hernani, y con la PrEP, bueno, se pronunció en ese sentido que ya nos comentas, pero también expresó su preocupación por lo que considera son manifestaciones que pudieran generar división o que pudieran generar odio en la sociedad, hasta ciertos sectores de la sociedad. Así es, Olivia, estamos preocupados porque sí vemos que hay mensajes que, en primer lugar, que confunden, porque hay un propósito deliberado de desinformar y confundir a la ciudadanía, Olivia, pero también vemos un discurso contrario, digamos, a los derechos humanos para todas las personas, discursos que efectivamente propagan la discriminación, y creemos además que en un Estado laico y democrático no es aceptable la ideología, que se busque imponer la ideología o creencia de algún grupo por sobre el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas. Hernán, ¿cuáles son estos mensajes en concreto que dices tú, con la PrEP, considera que confunden y que propagan la discriminación? Pues muchos, Olivia. Vemos, por ejemplo, que se dice que las personas homosexuales son... que las relaciones entre homosexuales son antinaturales, por ejemplo, que se los compara, por ejemplo, en algunos casos con animales, digamos, se dice, por ejemplo, que se quiere destruir a la familia cuando no se está buscando con las iniciativas de matrimonio igualitario destruir a nadie, porque no se está atentando contra el matrimonio, digamos, tradicional, ni además nadie se está metiendo con el matrimonio religioso, ese puede seguir en la forma que ha sido hasta ahora, simplemente el matrimonio religioso que regulará como lo establezcan las iglesias, y el matrimonio civil que regulará como lo establezca el Estado. Hay, en general, una campaña de desinformación, se dice que se está buscando que los niños, por ejemplo, y las niñas, no puedan, por ejemplo, que no puedan entrar a los baños, que los niños y niñas no puedan entrar, puedan entrar a baños mixtos, una serie de cosas. Bueno, y lo de la ideología de género también, Hernán, que también estas organizaciones se oponen a que los niños y niñas reciban un tipo de enseñanza en las escuelas. Es correcto, y también se está diciendo que en los libros de texto se van a enseñar a los niños a masturbarse, es decir, hay un propósito deliberado por desinformar, por percibizar las cosas, que evidentemente es necesario desmentir. Bien, pues te agradezco mucho, Hernán Gómez, esta comunicación, y pues otro día te esperamos aquí en el estudio. Gracias por tomarme la llamada. Gracias, te le doy una disculpa. Gracias, no te preocupes. Bueno, y siguiendo con el mismo tema, el secretario...